¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Exe Villar. Les muestro estos guantes de la marca Predator. El color es negro con amarillo, vieron en estas bolsitas. Second Skin, Left Bridge Hand y la talla. Aquí lo puedes ver, la parte superior es lisa, igual que el dedo gordo. El broche de velcro con el logo de Predator. La marca aquí al frente, la parte interna con licra perforada para que respire tu mano y un parche de cuero para que no se resbale y tenga mayor durabilidad. Esto es lo que nos ofrece la marca Predator.